Estas, estas quieren que se lleven en forma de... Son Felipe, ¿a qué te dedicas? Es que van a... Ah... Con qué finalidad? Para llevarlo allá a la cabina Ajá, ah bueno ¿A qué hora sale? Ya ahorita ¿Ya, ya? Ahora le puedes dar mi avisa Ajá, ah bueno Sí, ya. Ah, sí, sí, le tengo Gracias. 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 Damos gracias. Por los bienes que nos has dado. Y te rogamos que enciendas en nosotros el deseo de lo que nos has prometido para que con tu espíritu renovado podamos celebrar dignamente el nacimiento de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que ascienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. con la bendición de Dios vayan en paz no creo que ya sigan en cerimón ya está granulada así va mucho ni un híspero ni un hígado no creo que ya está no se les ocurre no se les ocurre las pasaron no se les ocurre 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 ¡Santa Rita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la campana, en que llaman para el Rosario, para Misa, está la otra. Esta es la más grande, la anterior es la más chica. Por este lado queda el primer cerco. Este es el cuerpo de la capilla, la bóveda. Esta es su vegetación, rodeada, como la ven, rodeada de pura vegetación. ¡Gracias! 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 una vez compadre ya puedo decir ciertas cosas ven como venimos del campo voy a decirte cabrón de aquí para acá se permite ven a ver gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y la fiesta en realidad, la que lo hace es la Virgen de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.